Hola, hola, que fueros y que fueras. Volvemos con un nuevo vídeo, esta vez hablaremos de la hija de Simon Baker, Stella Baker, que para quien no lo sepa, es actriz y está teniendo mucho éxito, sobre todo el último año. Así que, ¡dentro vídeo! Ey, ey, pero antes, un anuncio. He determinado que a partir de ahora en este canal vamos a ofrecer solo contenido de la serie, o relacionado con la serie y personajes del mentalista, dado que es el que más seguidores tiene, y excluiré, pues, Castel y otras series que he ido introduciendo poco a poco, y abriré otros canales, os informaré por si las queréis seguir allí, pero en adelante solo encontraremos contenido dentro de este canal de la serie el mentalista. Espero que os guste la apuesta, y si es así, darle al like, dejarlo en comentarios, y vamos ahora sí con el vídeo. Stella Briezel Baker, nacida el 8 de agosto de 1993. Actualmente trabaja como actriz, productora, también modelo, escritora, pero sobre todo, por lo que destaca, es por su faceta interpretativa, y es ahí donde nos vamos a centrar. A diferencia de su padre, reside en Estados Unidos, y es allí donde centra toda su carrera cinematográfica. Su primera actuación se remonta a diciembre de 2014, en el segundo episodio de la séptima temporada del mentalista. Aparece como una figurante dentro de la prisión, en este capítulo que estáis viendo en pantalla, y simplemente actúa en una escena donde aparece con el teléfono, un poco enfadada y tal. Pero bueno, es su primer cameo con la televisión a los 21 años. A partir de aquí, tarda cuatro años a volver a tener una interpretación, un papel. Lo consigue en el corto Candans, en 2018. Es un breve corto de unos ocho minutos de duración, y es un corto que trata a través de la raza, de la sexualidad, un poco el paso del tiempo, y como dos mejores amigos de la infancia, intentan descubrir cómo decirse adiós el uno al otro, una relación así un poco tóxica, interesante para ver. Bueno, la reflexión al final del corto viene a explicar eso, que te puedes enamorar, o puedes estar muy enamorado de una persona, pero con el transcurso un poco del tiempo, pues todo esto va mitigando, o va evolucionando, y al final hay que separarse. Si hay alguien que esté interesado en verlo, lo podéis ver en versión original en la plataforma de Vimeo, de forma completamente gratuita. En 2020 llega con The Three Men You Meet At Night. Es un corto de unos 12 minutos de duración, donde relata la historia de una chica que sale de fiesta, y al regresar de casa a casa por la noche, se encuentra con unos personajes de los más variopintas, imagino que como en la vida real, y la circunstancia y la dificultad que encuentra para poder llegar a casa. Básicamente relata la dificultad que tiene una chica joven, para regresar a su casa caminando sola por la noche, y que con cualquier interacción que tenga con algún chico, pues se convierte siempre en algo más explícito, que ella no desea en ese momento, y la problemática que se encuentra en su regreso a casa. A mí personalmente este corto es el que más me gusta de los tres, que he visto de ella, y creo que relata una historia un poco más profunda, y una circunstancia que le pasa a la mitad de la población en el mundo, y creo que es interesante de verlo, y para entender un poco cuál es el problema real, de no poder tener la libertad de volver a tu casa cuando a ti te dé la gana, y como a ti te dé la gana. Igualmente este vídeo lo podéis encontrar en la misma plataforma que en la anterior, en Vimeo, es gratuito, y tiene libre acceso. Y el mismo año vuelve con otro corto, The Good Grief, esta vez trata de la muerte del padre de la protagonista, que es Estela, y bueno, en ese transcurso hasta llevar las cenizas de su padre a la playa, que es donde él quiere descansar en paz, pues la familia tiene un trayecto donde cada uno saca lo mejor de sí, un poco estrambótica, pero también interesante de ver. Ella hace una interpretación muy buena, la verdad, porque tiene como varias facetas, varias etapas, donde muestra sentimientos varios, y para mí lo hace muy bien. Que por cierto, no sé si os pasa a vosotros, pero viéndolo en la escena donde mira por la ventana del coche, a mí me recuerda un montón a la cara de su padre, Simon Baker. ¿Qué opináis? ¿Le veis parecido o no? Dejarlo en comentarios. Igualmente, este corto lo podéis encontrar en la misma plataforma, en Vimeo, de forma gratuita. Luego, en 2021, viene con Tell Me Your Secrets, es una serie, una serie que duró 10 episodios, no tuvo mucho éxito, interpretando a Teresa Barlow. Ella, pues hace un papel completamente secundario, y no tiene mucha relevancia. En 2021, después de realizar cuatro conversaciones, cortometrajes, y aparecer en varias series televisivas, con papeles más bien muy secundarios, tiene su primera oportunidad en algún, en un papel un poco protagonista, en su primer largometraje, en High Weight 1 o High Weight 1. Al final, es una película, un poco así de tercera, pero ella tiene su papel, y le da paso a poder destacar, y separarse un poquito, de lo que es los cortos, y hacer solo series televisivas. Y es precisamente este film, High Weight 1, el que le da paso a conseguir su papel, en la República de Sara, o de Republic of Sara, que ha tenido un gran éxito, ha tenido millones de seguidores, ella interpreta a Sara Cooper, que básicamente es una chica, una profesora, que está enfrentada a la destrucción de su pueblo, porque hay una empresa minera, muy codiciosa, que quiere destruirlo, básicamente, y ella pues, cogiéndose a una carta, cartográfica muy antigua, pues decide declarar la independencia, del pueblo, para defenderse de esta expoliación de la minera. Es muy interesante, es una serie muy divertida, a mí personalmente me ha encantado, os la recomiendo, básicamente porque si veis sus anteriores trabajos, veis donde ella explota como actriz, y veis el potencial que tiene, y estoy convencidísimo, de que este año la vamos a tener con muchas más series, interpretando muchos más personajes en películas, y dará mucho que hablar. Y bueno amigos, este es el primer contacto con la vida de Sara Baker, hija de Simon Baker, siguiendo un poco a los personajes y a sus familias, para que sepamos un poquito también, que es de su vida personal, y espero que os haya gustado, si es así darle al like, e intentarle traer más familiares, o más aventuras de nuestros personajes favoritos, de la serie El Mentalista. Así que sin más, nos vemos en otro vídeo, chau chau.